Agilizar y simplificar. Ya hemos presentado la Ley Suma, que espero sea una realidad como iniciativa de las importantes para darle claramente un golpe a los trámites innecesarios o una reflexión a la necesidad de agilidad en estos momentos urgentes. En definitiva, en la conservación de carreteras, en su renovación, en la que se va a hacer de toda la señalización en la comunidad autónoma. Bueno, son proyectos que importan e importan mucho, como por ejemplo vamos a hacer también con toda la señalización por más de 10 millones de euros, señalización turística, que es de una eficacia tremenda cuando la gente se mueve y se mueve por nuestra inmensa red de carreteras y de caminos. Y les adelanto que tenemos avanzado ya, queremos firmar con la Comunidad de Madrid. Tenemos una reunión prevista en Castilla y León, las tres comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid. Vamos a intentar firmar un acuerdo de colaboración para carreteras que son colindantes. Especialmente nos preocupa la zona de Guadalajara, poblaciones como el Casar. Vamos a poner en marcha un volumen de más de 20 millones de euros en dos años para el conjunto de ayudas a la vivienda. Y como yo saben, esto lo vuelvo a anunciar, pero en el fondo ya lo hemos anticipado. Una legislación que es pionera en España, ha habido otras aproximaciones, pero la nuestra creo que es muy, 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 muy bien planteada. Se lo agradezco muchísimo a la consejería, al consejero de Fomento, porque francamente se ha hecho un esfuerzo tremendo en muy poco tiempo, para que no puedan decir que Castilla-La Mancha no tiene receta para empezar a acabar con el problema de los ocupas. Fíjense que es el típico asunto en el que yo me podría pasar el día diciendo que este es un problema del ministro, de la Guardia Civil, de la policía, de los jueces y de los fiscales. Efectivamente, a ellos les compete, pero el problema es nuestro, es de todos. El problema nos ocupa a todos, nunca mejor dicho, nos ocupa y nos debe ocupar a todos. Y por eso hemos hecho un proyecto, una iniciativa legislativa que puede empezar a cambiar. No me engaño, no va a ser de un día para otro. Se necesitan muchas cosas, pero que puede empezar a cambiar y mucho esta realidad. Y, por supuesto, con la ministra de Defensa, para arreglar de una vez por todas, un importante problema de viviendas en la Puerta de Toledo, en la ciudad de Ciudad Real. Importante, esperado y por nosotros muy celebrado. Vamos a modificar la ley del suelo en el 2021 con la misma disposición de agilizar y de planificar de la mano con los ayuntamientos, suavizando y agilizando, pero al mismo tiempo controlando, como no puede ser de otra manera. Vamos a crear la división del suelo en Jicamán con la idea de también cooperar, activar, infantado en Guadalajara, pero también otros destinos posibles que pueden interesar en casi todas las capitales. Capitales que, por cierto, todas, más las ciudades de Talavera y Portollano, tendrán cobertura ya instalada de 5G antes de que acabe el año. Básico para ello, para sus servicios y básico para la sociedad que acumula el 40% de nuestra población. Vamos a aprobar, vamos a aprobar también ya con carácter definitivo dos nuevos. Y ya les puedo decir que los proyectos de inversión que vamos a plantear para el año que viene va a permitir que el 2021 haya 50 polígonos industriales más conectados a la fibra óptica y, en definitiva, a la energía y a la alimentación del futuro. 50, ¿eh? 50. Este año batiremos otra vez récord en el convenio de transporte con Madrid, sinceramente que es muy importante, pero vamos a firmar, vamos a intentar firmar un acuerdo de colaboración para carreteras que son colindantes. Especialmente nos preocupa la zona de Guadalajara, poblaciones como el Casar, que producen, como todos ustedes saben, algunas dificultades de tráfico que afectan a la Comunidad de Madrid, pero que en el fondo nos afectan a nosotros tanto o más. En el ámbito del transporte vamos a hacer una importante mejora al Astra de Cabanillas del Campo. Vamos a hacer un nuevo Astra también para la población de Ontígola, en un área como es la de Ocaña, que realmente está empezando a tener, además, un movimiento económico extraordinario, pero que siempre produce algún problema de movimiento de transporte, sobre todo en el caso de Ontígola en su vinculación con Aranjuez. Vamos a plantear, aprobar las áreas integrales para el campo de Calatrava y de la comarca de La Sagra, para los servicios de taxi conjunto, será de una enorme utilidad. Vamos a plantear también un decreto de ayuda al transporte, especialmente vinculado al tema del impacto de COVID, 1.900.000 euros, 1,9 antes de que acabe el año.